Canelo Álvarez vs. Dimitri Vivol 2 cada vez más lejos, quien ha perdido toda la esperanza. El boxeador ruso venció al mexicano en el 2022. Vadim Kornilov, el manager del campeón de peso semipesado de la AM, Dimitri Vivol, no espera que su cliente y Canelo Álvarez tengan una revancha pronto. En mayo de 2022, el mexicano subió a las 175 libras para desafiar al ruso. Sin embargo, la medida no tuvo éxito para Álvarez, ya que fue superado y Vivol ganó por decisión unánime. Si bien Canelo ha prometido vengarse en una revancha, una segunda pelea nunca se ha concretado. El hecho de que Canelo haya bajado al peso supermediano, y haya peleado contra Gennady Igoloquin y John Ryder no ha ayudado. Ahora Canelo está listo para pelear contra Yermel Charlo en Las Vegas el 30 de septiembre, y el agente de Vivol ha arrojado luz sobre por qué no ha ocurrido una revancha entre el mexicano y su cliente. Canelo vs. Vivol 2 Canelo mencionó el nombre de Dimitri en muchas ocasiones como el oponente más prioritario, y en cambio peleó con otros como Gennady Igoloquin, John Ryder, le dijo Kornilov a Iván Orekov. Mencionaba constantemente que quería vengarse. Pero en realidad no quería, políticamente y desde el punto de vista deportivo. No está interesado, en una segunda pelea. Kornilov también mencionó que no le sorprende que Canelo no haya presionado para una revancha dado que quedó en segundo lugar en casi todos los asaltos de la primera pelea. Canelo perdió casi todos los rounds en la primera pelea con Vivol, parecía demasiado inseguro y objetivamente no veo qué sentido le puede encontrar hacer una revancha, dijo. No recibimos nada de él, excepto las palabras en una conferencia de prensa. Estábamos esperando, para hacer la revancha.